El santo del día, Santa Marta de Astorga. En los tiempos de la persecución de Decio, un gobernador romano llamado Paterno llegó a la ciudad de Astorga en Asturias, y algunas gentes del lugar para congresarse con él denunciaron a una joven doncella que llevaba el nombre de Marta, por haberse negado a participar en los sacrificios públicos que se ofrecían a los ídolos, a pesar de que esos actos estaban prescritos por la ley, bajo pena de muerte. El gobernador mandó detener inmediatamente a la doncella, y tan pronto como ésta compareció, el tirano se sintió cautivado por su belleza. En consecuencia, trató de salvar a Marta, y recurrió a todos los medios para convencerla de que debía hacer sacrificios a los dioses. Pero a todos los intentos del gobernador, respondió Marta con una firme negativa a obedecer, hasta que Paterno, exasperado, recurrió a la violencia. Hizo que extendieran a su víctima sobre el caballete y ordenó que la palearan con varas nudosas. Pocos días después de este suplicio, el gobernador hizo nuevas promesas a Marta, como por ejemplo darle a su propio hijo por esposo, si consentía en adorar a los dioses. La tentativa no tuvo más éxito que las anteriores. Marta declaró que ya tenía a Jesucristo por esposo, y que nada ni nadie en este mundo podría apartarla del amor a su Dios. Entonces Paterno le anunció que sería decapitada, y su cadáver arrojado en una cloaca. Tras de ejecutarse la sentencia, una valiente mujer del pueblo sacó de la cloaca el cuerpo de la Virgen Mártir, y le dio sepultura. Sus reliquias se hagan en el monasterio de Rivas del Sol y en la iglesia de Terz, en la diócesis de Astorga. Santa Marta de Astorga, Virgen y Mártir, ruega por nosotros. Sea para mayor gloria de Dios. Sea para mayor gloria de Dios.